¡Muy bienvenidos a Belay, soy Carmelo y estamos en RainbowSage! Amigos, tenemos fecha confirmada de la nueva temporada de Solar Raid, será el día 6 de diciembre Por fin Ubisoft ha hecho algo interesante y en este caso, igual que lo hizo la temporada anterior ha anunciado la temporada con más de 2-3 semanas de alteración, ¡qué locura! Sí, por favor, que no se repita lo de la anterior temporada y es que, sí, la anterior temporada lo que hicieron fue retrasarla Y sí, la retrasaron que fue una semana, se maniago dos semanas, pero en este caso, por favor, no lo hagas Ya que el día 6 de diciembre quiero estar jugando en directo o lo que sea, al igual que todos vosotros entiendan Pero bueno, gente, lo dicho, el día 6 de diciembre será la nueva temporada Y por cierto, ¿cuándo será el TS? ¿Cuándo se abrirá el TS Server? El TS Server se abrirá mañana, el día 22 de noviembre, ¿vale? El TS Server, para la gente que no lo sepa, es un servidor de pruebas que se hace para que los usuarios, los jugadores puedan probar todos los cambios que llegan en la nueva temporada, pero únicamente está en PC ¿Vale? De momento en consola no lo han hecho, no se me voy a ver por qué, no sé si es por problema, por ejemplo con su respectiva plataforma, es decir, no sé si es porque Sony en Playstation no deja que se metan estos cambios porque son versiones de prueba, ¿vale? Y ya sabéis que Sony es bastante, joder, bastante dura con eso Dicho ya todo esto, lo he dicho, gente, vuelvo a remarcar, día 6 de diciembre Tenemos la nueva temporada de Solar Raid, por favor, que no la vuelvan a retrasar, que no retrasen nunca más y que empiecen a hacer esto en condiciones, ¿vale? Misando, como debe ser, mínimo dos, tres semanitas así, para que todo el mundo, hostias, amigo, es que a mí en mi caso yo preparo todos los vídeos para que el día 6 de diciembre tenga todo listo, tenga todo ahí bien puesto para que, oye, para que no tenga vídeos de la anterior temporada publicándose en la temporada de después ¿Qué es lo que hago? Hacer los vídeos justos para que llegue el día 6, en este caso el día de la temporada y empiece a sacar todos los nuevos vídeos, que por cierto, se viene bastante contenido como justamente estáis viendo en el canal Amigos, sin más, un placer, un placer, tenemos el siguiente vídeo con más y mejor, joder Ya era hora, ¿eh, amigos? Ya era hora que hicieran las cosas bien y de que anunciaran las temporadas y todas las cosas, todas las fechas, con al menos dos semanas de interacción Ya era hora, Ubisoft, cuando hace las cosas mal, te critico, pero amigo, cuando hace las cosas bien, hay que agradecerla Así que Ubisoft, chapo, eso sí, no retrases Adiós, amigos ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo